Buenas tardes estoy buscando una bicicleta ¿Modelo? no soy youtuber pero gracias por lo de modelo pendejo que modelo de bicicleta quiere se las tiran de muy refinados y cuando fueron a comer sushi lo pidieron con patacones y pupusas hola ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? hice la dieta esa de las frutas y las verduras y de comer sano ¿Y cómo te fue? bajé la barriga pero antes se me cayeron las nalgas Carlitos dice la gente del vecindario y de toda la ciudad que tu mujer te engaña pero mamá ella sólo tiene ojos para mí sí pero lo demás lo tiene para todos ese barco se va a hundir ese barco se va a hundir señor por favor cálmese pero es que ese barco se va a hundir señor cálmese este es un cine y esa película es el Titanic llega un aguacate a un juzgado y el señor juez le pregunta a ver cuál es su denuncia señor juez quiero denunciar que yo estaba en un supermercado y cuál es el problema es que todos los días llegaban personas a tocarme hija ¿cómo te va en el curso de inglés? muy bien papá muy bien soy la primera en llegar y la última en irse es muy divertido y tiene cafetería te voy a hacer unas preguntas para ver si es verdad ¿qué significa close the door? no sé papá no esa pregunta es muy avanzada close the door es cierra la puerta te voy a hacer otra pregunta ¿qué significa open the door? papá pero ese es otro libro no 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 sé no sé significa abre la puerta no estás aprovechando nada te voy a hacer la última pregunta ¿qué significa you speaking english? a esa sí me la sé papá dejar la puerta entreabierta mi amor vengo de comerme una sopa con mariscos y te voy a hacer la mujer más feliz del mundo ¿verdad mi amor? ¿y a qué hora te vas? give it to me like i love you suscríbete a chiricano capaz para que dibujes una sonrisa en tus labios y suscríbete a los